ok mientras hago esta ruta vamos a estar hablando lo bueno y lo malo de esta aplicación de jitsu tras mi experiencia mi experiencia personal después de dos semanas haciendo esta aplicación esta es mi segunda semana haciendo esta aplicación así que nada que comenzamos déjalo en los comentarios comenzamos por lo bueno o por lo malo ok y comencemos con lo malo de esta aplicación de jitsu por ejemplo aquí en la ciudad de finis arizona solamente tienen una estación no tienen más si tú vives para mesa para el fin del mundo y tú quieres esta aplicación pues vas a tener que venir para acá para grande hacer recoger bloques solamente tienen una sola estación no tienen más nada no son no es una compañía así tan grande que digamos eso es una de las cosas malas que tiene esta aplicación de jitsu hablemos también de una situación mala que tiene esta aplicación es el dispatcher el dispatcher donde tuvo a buscar al almacén lo paquete esa gente son los más malo educado que yo he visto en esta vida la gente tú le hablas y normal a ellos es como tú estás mira tengo esta ruta hola 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 comienzan a gritarte de la nada y no entiendo en verdad son malo educado nivel 100 vamos a decir son no te no te ayudan tanto no no te mejor te quitan ruta a ellos si ellos piensan que tienen una gente para entregar esa ruta a una persona que te conoce tú tienes que tener conocidos ahí adentro para poder coger ruta buena en el sentido ayer yo tenía mi bloque en la zona 1 porque por zona yo agarro la zona 1 porque es la que está por el lado de mi casa y en la que más me conviene a mí obviamente yo tengo que buscar los los bloques que me convengan a mí cogí la zona 1 y cuando llego a la hora que tenía que recoger no fue que llegué tarde ni se lo tuvieron que dar otra gente no llegué a la hora que yo llegué que tenía que llegar luego yo a yo tengo un bloque en la zona 1 a que no que la de los bloques de la zona 1 se acabaron digo yo como que se acabaron si yo seleccioné la aplicación que yo tengo una zona 1 entonces no entiendo por qué ustedes me dicen a mí ahora que no tienen zona 1 porque se lo dimos otro driver que iba por allá digo yo pero y entonces ellos querían que yo fuera para la zona 7 para donde para mesa apache si ustedes ven aquí en arizona ustedes saben pues yo lo voy a poner en el mapa más o menos donde está la estación y para donde ellos querían mandarme y para donde era mi ruta yo se lo voy a poner todo pero si así tú tienes algún conocido pues puede hacer que te vaya súper bien ahí porque ellos manipulan el sistema por ejemplo hoy también pasó una situación no muy agradable en la estación que no había parqueo y como no había parqueo había que parquearse donde uno podía pues había un muchacho cubano ahí y ese parqueo supuestamente donde no podía según la mujer del dispatch entonces qué sucede ellas comenzaron porque no saben hablar son dos mujeres coordinadoras jefas de ahí y no saben hablar no saben comunicarse tú le hablas bien a ella y ellas quieren hablarte mal a ti no sé si es porque ya piensan que en este negocio del delivery ellas piensan de que a uno no puede ser débil pero no algo no puede ser débil porque si yo le hablo a ustedes con respeto yo voy a querer también que me hablen a mí para atrás con respeto entonces ellas no hablan con respeto a nadie entonces le estaban hablando de todo al muchacho cubano yo a él lo entendí yo dije coño pues si no hay parqueo brother donde uno quiere donde ya quieren que uno se meta que métese aquí y era frente frente a la oficina pero que sólo no sólo eso si usted no tiene conocido ahí como yo le estoy diciendo usted no va a progresar usted no no que no va a progresar sino que no le van a dar los paquetes que usted quiere o los paquetes que usted ha seleccionado como por ejemplo el paquete que me tocó ayer el paquete mío la ruta mía se lo dieron a otro entonces ayer mismo yo hice dos bloques el bloque que me correspondía y no me lo dieron me mandan para otro lado y después segundo bloque que fue que grabé ayer entonces cuando terminé del segundo bloque que yo grabé ayer yo fui de nuevo a la estación y en esta señor le pregunté porque tú puedes ir si no te sale nada en la aplicación tú puedes ir allá y hablar y preguntar si tú si hay algo disponible ok había un bloque que yo quería que era para la zona de scotter yo dije ok yo quiero ir para allá y me dijeron que no porque esa ruta que estaba ahí ellos la tenían reservada ya alguien la tenía reservada y ellos lo que estaban haciendo era llamando a ese parece que era conocido de ellos fulano tú vienes fulano tiene cinco minutos para que llegue fulano ven fulano que aquí está toda la ruta y ahí me dijeron si tú no quiere otra ruta que era para apache que me quería mandar a una hora y pico con tráfico yo dije yo no quiero eso solamente me dijeron ok vaya y te hablan de una manera fea me dicen ok va nos vemos mañana así te dicen si mirarte la cara ok va nos vemos mañana te hacen así con la mano y todo como como que yo están bregando con animales eso lo que no me gusta esa aplicación quizá son esa gente que trabaja en almacén quizá en el almacén que tú trabajas son chéveres son nice pero en esta estación no para mí que estaba sacando de un campo de los campos más peores de los campos de eeuu que hablan ya usted sabe que tú le hablas de una manera bien educado bien sabe porque uno viene por la mañana también uno viene fresquecito pues a mujeres parece que no tienen marido para ser que no tienen no le excusa me lo que voy a decir parece que no le bajar la menstruación pero es un disparate un disparate entonces ese es el único tema que yo pienso y creo sobre esa aplicación que si no unimos todo bueno por ejemplo también había un señor que dijo que hoy justamente hoy hay unos huevos más para esta aplicación de mierda dijo estos son sus palabras que estoy diciendo no vuelvo más para esta aplicación de mierda porque le hablan mal a los drivers le hablan malísimo esas mujeres no entiendo no sé si eso en todos lados sobre ese tipo de aplicación sobre jitsu no sé si en todos lados así si usted hace jitsu déjame en los comentarios a ver qué es lo que pasa pero aquí en la estación de fitness arizona englenda lo que si usted hace eso aquí y a usted le han hablado más así como esta gente quiere le están hablando porque a mí me ha hablado mal lo único que yo lo cojo todo esto yo no cojo nada personal pero el día que yo un día un ejemplo venga aburrido usted me entiende y me tenga hablando mal sin razón alguna porque ellas hablan así pues yo obviamente voy a reaccionar porque normal no podemos no podemos ser nada más clavo tenemos también que martillar tenemos que ser martillo también y darle a ella para que ya vean que también uno tiene para responder pero yo lo cojo suave yo no me estreso con nada entonces pasemos a lo bueno de la aplicación porque la aplicación también tiene muchas cosas buenas la mayoría de las cosas malas son sobre el personal que trabaja en el almacén ya después de ahí son varias cosas buenas que tiene la aplicación así que nada vamos a entregar este paquete y vamos a hablar sobre lo más lo bueno de la aplicación ok y algo bueno que tiene la aplicación de jitsu es que tú puedes hacer todos los bloques posibles que tú puedas en un día por ejemplo yo tengo este carrito pequeño en este carrito pequeño me cabe una ruta a la vez si tú tienes una minivan te pueden saber dos o tres rutas a la vez y llevar atrás pero con un carro pequeño como éste pues yo puedo hacer una ruta a la vez o sea yo termine primero también segundo bloque de hoy yo termine primero y estoy haciendo el segundo que pasa que si yo termino y voy en el teléfono no me sale el bloque yo puedo ir a la estación y preguntar si tienen algo disponible ellos van a decir si tenemos algo disponible pero probablemente a mí no me convenga y no lo puedo no lo voy a hacer como por el ejemplo de ayer yo hice dos bloques ayer pero no me convenía hacer tercero porque me mandaba lejos una hora y pico entonces no me convenía pero tú puedes hacer todos los bloques posibles que tú quieras en esta aplicación de otro dato bueno que tiene la aplicación que este dato sí me encanta me gusta mucho este dato es que si un cliente tiene por ejemplo cinco cajas cinco paquetes para entregar pues vamos a decir en esta casa verdad este cliente tiene cinco cajas y a ti te dieron lo que te dieron 20 paradas y ese cliente sólo tiene cinco paquetes eso cuentan como cinco paradas o sea que en vez de entregar hace 20 paradas tú vas a ser 15 paradas si es un solo cliente tiene cinco paquetes cada paquete cuenta como una parada eso me encanta por ejemplo hoy mi primera ruta hubo un cliente que tenía tres para tres paquetes y yo entregué tres paquetes y se convirtieron entre paradas y obvio hubiera otro que tenía dos paquetes y esos dos paquetes le convirtieron en dos paradas o sea que en dos paradas hice 55 stop y eso me encanta bueno y si te llegas a preguntar que si puedes hacer dinero con en esta aplicación específicamente en jitsu yo pienso que sí pero más lo que tienen una minivan o una cargo van porque entran más paquete te dan más ruta y tú te pasa el día en eso de volada y te puede hacer fácil 300 dólares al día los días si también bici ahora lo que tenemos carrito así uno yo puedo decir que 150 140 puedo decir porque lo hice la semana pasada en un día hice tres rutas y me gané 187 en un día tres rutas 187 pienso que no está mal porque día después de ahí yo hubiese podido hacer list o doblas y ya recompensaría quizás 250 que es más o menos la meta que tenemos pero si se puede hacer par de pesos se puede hacer si quiere tratarlo trátalo por aquí también le voy a dejar abajo en la descripción le voy a dejar el link para que entren a la aplicación para que la descarguen y a muchas personas me están pidiendo código de referencia también lo estaré dejando en la descripción de este vídeo también lo he dejado en las otras en los otros vídeos de jitsu he dejado todo el link descripción pero muchos de ustedes no leen muchos de nosotros no leemos porque hay cosas a veces que yo no lo leo pero está ahí todo está ahí toda la información que necesitas algo también a destacar como un punto bien positivo que me gusta sobre esta aplicación es que prácticamente todos los paquetes tan cerca yo fui a boquetas ruta me la entregaron a la 11 y 5 son las 12 y 51 y ya lo que me quedan son que tres paradas me quedan y voy bien rápido y me dieron 19 paradas y vamos a decir que en dos horas lo termino en dos horas y ya me gano 50 60 dólares eso es un punto bien a favor porque tú no corres mucho no le metes muchas millas a tu carro lo único malo son la distancia de la estación a la primera parada que te mandan lejos pero ya después que tú estás en el lugar de entrega olvídate que eso es rapidísimo último dato y no porque sea el último es el menos importante sino yo pienso que es el más importante de todo es que tú puedes agarrar si tú trabajas un ejemplo 8 la mañana 5 de la tarde a tu puede venir a las 7 por ejemplo venir a las 7 busca hacer un pick up recoge tus paquetes montarlo en tu carro e irte a tu trabajo y luego después que tú salgas de tu trabajo tú puedes hacer delivery tú puedes entregar los paquetes que se fueron asignados entonces se me hace súper interesante porque así tú puedes ir a tu trabajo dejar tu paquete ahí bien guardado en el carro con seguro y todo bien que porque no se te haga un lío y luego que tú sales de tu trabajo puedes salir y entregar esos paquetes y ahí te gana tú que tus 50 60 dólares después del trabajo y eso es una ventaja que me gusta de esta aplicación así que mi gente nada hasta aquí el vídeo de hoy ya entregamos todos los paquetes dale la suscríbete y apoye contenido si tú crees que este vídeo fue de utilidad para ti y si es de utilidad para ti y tú crees que otra persona le interesa pues nada mándaselo compártaselo el mundo nos vemos en la próxima en un vídeo como este o mucho mejor